Quienes evaluamos lo bueno y lo malo de los informes de escritura de la Comisión, damos cuenta de dos aspectos que en ellos, por un lado, lo que se hizo, por el otro, lo que no se hizo. Por ejemplo, la recomendación emitida para el caso de torturado en el municipio de Pecach, la cual a pesar del llamado de múltiples voces de este Congreso, no alcanzó y no tocó al precedente municipal de aquel municipio. Recomendación que fue rechazada por diversos diputados de varios partidos políticos en su momento. Otro ejemplo, en el caso de Chabuacán, donde la recomendación que se envió desde el punto de vista de su servidora y de las últimas organizaciones civiles fue consciente y muy limitada. Un caso que fue sonado y que todos conocimos fue de las múltiples detenciones actuales e ilegales realizadas a ciudadanos acusados de presentar en su presión de UB. dentro de los cuales muchos ni siquiera eran prestadores de ese servicio y la CODEI brilló por su ausencia.